Está buenísimo estar acá en Mar del Plata representando a Berazategui. Estamos en la apertura y estoy muy contenta, es único, está buenísimo. Nunca había participado y me está encantando conocer gente nueva. La experiencia es única, de verdad, está muy buena. Voy a jugar con el básquet escolar representando al Colegio Atanasio Lanz. La verdad que me encantan los juegos y los disfruto mucho. Ir a competir es hermoso, porque así como represento a mi colegio, también represento a mi ciudad y es muy lindo. Venimos con el equipo, todo el equipo, los 10 jugadores a Mar del Plata. Nos costó llegar hasta acá y bueno, felices. Trajimos las disciplinas de cuento de las tres categorías, sub-14, sub-18 y adultos mayores. Tenemos un participante de pintura de adultos mayores. Tenemos danza folclórica y después tenemos a solista vocal de sub-18. Y el viernes, el dato importante es que a las 14.30 tenemos la premiación todos juntos. O sea, toda la premiación de culturas todos juntos, 14.30 también en el auditorio de la Sala Piazzolla. Siempre tenemos buenas expectativas. Igual ya para nosotros es un premio ya haber llegado acá y disfrutar todos estos días acá compartiendo. Si sacamos alguna medallita, mejor, ¿no? Pero te digo, ya estar acá ya es un premio para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!